La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Fumbisis señaló a través de su cuenta Twitter que en horas de la tarde de este lunes, a las 13 y 45 minutos, se registró un movimiento telúrico en la capital aragüeña, con una intensidad de 2.6 en la escala de Richter. Recordamos que este fenómeno natural se suma a otros más registrados en las últimas semanas en la ciudad de Maracay, por lo cual los organismos de seguridad exhortan a la población a mantener la calma y promover la cultura sísmica con el objetivo de reducir la vulnerabilidad, ya que estos temblores son eventos que se producen sin previo aviso, por lo que hay que estar preparados para afrontarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!